13 horas después. Las señales de radio están viajando a la velocidad de la luz. Se espera que lleguen al centro de operación de la misión. Y nos enlazaremos en vivo con ellos para que veamos la actividad. A las 9 de la noche, el equipo se reúne para conocer el destino de New Horizons. Estamos buscando la frecuencia. ¿Un momento? Mientras esperábamos que la nave nos respondiera, la tensión era indescriptible. Todo depende de esto. Y es... es una partida de póker muy arriesgada. Bien, ¿tenemos suerte con la nave? No se muevan para la telemetría. En realidad no se sabe si la nave sobrevivió a pesar de todo el trabajo que hiciste. Esperen. ¡Sí! Muy bien. Estamos recibiendo la telemetría de la nave espacial. Lo hicimos. La nave está a salvo. Grabamos información del sistema de Plutón y ahora abandonamos Plutón. ¡Eh, sí! ¡Lo logramos! ¡Un abrazo, Alice! Cuando recibimos la señal, fue como una celebración por los 10, 15 años de trabajo que invertimos en la misión. ¡Estamos unidos! ¡Lo logramos! Sobrepasó cualquier expectativa en todo sentido. Estoy extasiado. Nos entrega hermosas imágenes y el sistema de Plutón es asombroso. En horas, New Horizons empezó a mandar sus primeras imágenes. Quedamos boquiabiertos. ¡Era increíble! Transformamos ese punto pixeleado en un mundo real. Lo que el equipo ve en las imágenes es completamente inesperado. Aunque, lógicamente, sabía que era un planeta rocoso y gélido, no esperaba que tuviera características tan similares a las que tenemos en la Tierra. Adoro esta foto. Fue tomada unos 15 minutos antes de la máxima aproximación. Los terrenos rugosos. Tal vez estas montañas tengan 3,000 metros de altura. El equipo descubrió montañas de agua congelada del tamaño de las montañas rocayosas en un planeta más pequeño que nuestra Luna. Fue como estar ahí. Al ver esas montañas de hielo y los grandes cañones, más grandes que el Gran Cañón en Estados Unidos, vimos flujos glaciares. Es hielo de nitrógeno molecular. Es casi como agua congelada en la Tierra. Tiene corriente. El descubrimiento de montañas de agua congelada y glaciares de nitrógeno llevan a Alan a una conclusión sorprendente. Plutón está geológicamente vivo después de 4,500 millones de años, lo que canceló muchas teorías geofísicas que decían que los planetas pequeños se enfrían y mueren a temprana edad y que son reliquias congeladas de su tiempo. Nos dice que nuestras ideas de cómo funcionan los motores planetarios son incorrectas. Y tenemos que replantearlas. Pero una imagen recién descargada enciende el misterio de Plutón. Este fue el mayor descubrimiento que hicimos de Plutón. Es un volcán gigante de hielo que al parecer estuvo activo en la reciente historia del Sistema Solar. Casi no hay cráteres en los costados de la estructura. La depresión en la cima es la caldera del volcán. Nada como esto se había visto en el Sistema Solar, desde Marte hasta Plutón. A veces me pellizco para recordar que es un lugar real el que visitamos. Parece sacado de la ciencia ficción. ¿Por qué Plutón tiene esas características? Eso es lo que nos sorprende. Un volcán activo significa que hay una fuente de calor en algún lugar del planeta. Y ahora, el equipo New Horizons cree que ese calor podría estar calentando un océano de agua debajo de la superficie de Plutón. Es un descubrimiento asombroso. Pasan muchas otras cosas exóticas, parecen actividades tectónicas. Y, bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué Plutón sigue vivo? Las nuevas imágenes podrían resolver el misterio. La imagen del cielo azul fue algo completamente inesperado.